La gran aventura de la creación, como Dios hizo el mundo en siete días. Hace mucho, mucho tiempo, antes de que existiera nada, no había luz, ni cielo, ni tierra, solo un profundo silencio y oscuridad. Pero Dios estaba allí, listo para crear algo maravilloso. Dios dijo que haya luz, y de repente, una brillante luz llenó el vacío. Dios separó la luz de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Al día siguiente, Dios decidió crear un hermoso cielo. Dividió las aguas, colocando algunas arriba, como nubes esponjosas, y dejando otras abajo, formando los mares y los ríos. Dios miró la tierra y dijo, ¡Que aparezca tierra seca! Y la tierra seca apareció, formando montañas, colinas y valles. Luego, ordenó que brotaran plantas, árboles y flores por toda la tierra. Dios creó el sol para que iluminara el día, la luna para que brillara durante la noche, y miles de estrellas para decorar el cielo nocturno. Dios llenó los mares con peces de todas formas y tamaños, y los cielos con aves que volaban libremente. Todo estaba lleno de vida. En el sexto día, Dios creó todos los animales que viven en la tierra, desde el elefante más grande hasta la hormiga más pequeña. Y luego, creó al ser más especial de todos, el hombre, a su imagen y semejanza. Después de seis días de trabajo, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Así que en el séptimo día, descansó, bendiciendo y santificando este día. Y así, Dios creó el mundo en siete días. Todo lo que vemos hoy, desde el cielo hasta el mar, y todos los seres vivos, son parte de esta hermosa creación. ¡Qué maravilloso es el mundo que Dios hizo! Ahora, ¿me ayudas a reflexionar? ¿Cómo crees que era el mundo antes de que Dios lo creara? ¿Había luz, sonido o colores? ¿Qué fue lo primero que creó Dios? ¿Por qué crees que empezó por ahí? ¿Qué te parece más sorprendente de todo lo que Dios creó? ¿Y por qué? Si pudieras elegir un día de la creación para vivir, ¿cuál sería y por qué? Encuentra algo en la naturaleza que te recuerde lo maravilloso que es Dios. Valores que transmite la historia Creatividad y asombro La historia muestra la grandeza y la belleza del mundo, inspirando a los niños a maravillarse con la naturaleza y a valorar su creatividad. Orden y propósito Cada día de la creación tiene un propósito específico, enseñando a los niños que todo en el mundo tiene un lugar y una razón de ser. Responsabilidad y cuidado Al mostrar cómo Dios creó y cuidó todo lo que hizo, la historia enseña la importancia de cuidar el mundo que nos rodea, incluyendo a los animales, las plantas y otras personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!